continuamos amigos del circuito de éxitos y vía zoom tengo a ya empiezo otra vez continuamos amigos del circuito de éxitos y vía zoom tengo a ella es presidente de la fundación puentes internacionales la fundación ha traído yo soy de la fundación puentes interculturales interculturales directora directora ok ok entonces empezamos otra vez genial estamos de regreso queridos amigos del circuito de éxitos y vía zoom tenemos a Yoxelin Porco Yoxelin es directora de la fundación puentes interculturales y la ha invitado para hablar del festival de gastronomía turca esto ha sido empezó este jueves que pasó y bueno dejemos que sea ella misma quien nos cuente Yoxelin bienvenida un gusto tenerte en el programa gracias gracias por la invitación por esta oportunidad si esto es una iniciativa muy bonita de nuestro presidente y fundador Galip Ilter él es un empresario de origen turco y bueno que tiene una labor extraordinaria en Venezuela y ahora con la fundación puentes interculturales pretende hacer una labor social en diferentes comunidades del país y en Turquía también y en otras naciones wow sí esta semana gastronómica de Turquía en Venezuela es con la participación del chef galardonado Mehmet Usuñoz quien es bueno ha tenido una gran trayectoria grandes premios internacionales y es con la visión de apoyar los programas sociales de nuestra fundación apoyar esta visión social que tiene nuestro fundador de lo que se quiere hacer tanto en Venezuela como en Turquía y en el mundo puentes interculturales es una fundación que nace con la visión de otorgar oportunidades al ser humano en todas las etapas de su vida en cualquier lugar del mundo bueno y empezando por ese intercambio cultural entre Turquía y Venezuela y por eso esta semana gastronómica que como tú bien lo mencionaste inició el día jueves con un encuentro maravilloso en el Hotel Eurobuilding el día viernes en el Instituto Mariano Moreno con una clase magistral espectacular que bueno saludos al Instituto Mariano Moreno que nos apoyó con esta gran oportunidad en el hotel en el restaurante Menti Romero el viernes cena y el día de hoy en el Hotel Eurobuilding nuevamente nos abre las puertas para una cena a partir de las 7 de la noche wow y es todo gastronomía turca que es tan divina hay tener que baba o sea imagínate es que se me hace la boca agua de pensar tienes que acompañarnos hoy de verdad que te digo que me encanta me encanta yo he estado en Turquía tres veces adoro Estambul creo que Estambul para mí es la ciudad más fascinante que hay en el mundo así es así es porque tiene de todo además el encuentro oriente y occidente y el calor además humano que tiene cada uno de sus habitantes es increíble son simpatiquísimos los turcos creo que en eso nos parecemos mucho también con los venezolanos y por eso hay un encuentro tan bonito de culturas y creo que fue una idea propicia de nuestro fundador generar este intercambio cultural claro y además la cena de esta noche va a beneficio de la fundación también correcto bueno nuestro fundador por supuesto tiene una trayectoria una amplia trayectoria tanto en Venezuela como a nivel mundial y en su país por supuesto el lamentable hecho que sucedió recientemente con los terremotos y todas sus réplicas que esto bueno lamentablemente se llevó muchísimas vidas y parte de los programas sociales tanto nacionales como internacionales es la cantidad de voluntarios que la junta directiva ha propuesto y dispuesto a apoyar en estas misiones allá a tantos niños que han quedado sin sus padres a tantos adultos mayores que han quedado sin hogar la junta directiva y el fundador han hecho una labor extraordinaria y bueno y además de todos estos programas sociales que se lideran actualmente acá en Venezuela en muchas ya comunidades y municipios que nos han abierto las puertas y alcaldías como es el caso de la alcaldía de Baruta la alcaldía de Chacao que nos han abierto ya las puertas para trabajar con ellos de la mano bueno me parece estupendo y las personas interesadas en participar de ese banquete que va a haber esta noche es que te mira que te estoy oyendo y se me hace la puta agua o sea tienes que acompañarnos tienes que acompañarnos que si no conocen la gastronomía turca vale la pena que vayan porque esto es una cosa del más allá es una gran oportunidad así es así es y además de la mano de un chef reconocido mundialmente pues o sea que es un honor tenerlo aquí totalmente totalmente pueden si quieren asistir todavía están a tiempo pueden escribir a las redes el hotel euro building pueden escribir a las redes de arroba fundación cuentas interculturales aprovecho la cuña para que bueno nos sigan y se suman a la labor de la fundación como voluntarios como aliados si quieren ser una empresa socialmente responsables aquí estamos para unir esfuerzos y que juntos seamos más fuertes yo creo que esta es la visión general de la junta directiva que justamente eso unirnos con el propósito de tener un mundo mejor y más unido oye que belleza pues espero que que se llene que vaya muchísima gente amén y aquí estamos a la orden y te esperamos esta noche seguro que sí gracias verdad por habernos dado estos minutos y a ustedes a mí les recuerdo esta noche en el euro building entren en las redes tanto de la fundación puentes interculturales como del euro building para que reserven su espacio no se lo pierdan gracias gracias a ti un beso despedimos a Yoxa Limporco directora de la fundación puentes interculturales vamos a oír música ya venimos